...de este formato, y también a los que nos acompañan en el formato... ...de este formato... Bonjour, buenos días... ...que los recibo aquí con nosotros, la comprensión de la integridad... ...perfecta, gracias por su empeño, excelentísimo... ...de asociación de nuestra Vigésima Sexta Conferencia... ...que nos acompañan en nuestra sesión del trabajo... ...esto dice bien del lugar que reservan para nuestra sociedad... ...y el estigma que tienen por la CISA de lo que nos ocupamos... ...y en particular de lo que son importantes, que se vuelve urgente... ...y los momentos que significa la adopción por parte de la Unión Europea... ...de una estrategia...